Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Que sepáis que yo soy pontevedresa porque he pasado 25 años de mi vida, los veranos, bañando a mis hijas en panchón. Y por eso ahora son tan machotas, porque realmente, a ver, sobre... Bueno, las ponía yo con neoprenos y se reían de mí. Claro, las gallegas, que bueno, como... Que siempre dice mi compañera Ana Guantes, dice, ¡ay, los jodechinchos! Pues eso es lo que hacía. Bueno, yo vengo a hablar de la crítica cinematográfica. Y entonces, voy a darle a esto... Bueno, entonces, mis diapos son un poco chapuceras, son más bien para que yo no me vaya por los cerros de Úbeda. La crítica cinematográfica, yo pensaba, ¿cómo lo titulo? ¿Una reconquista? Pues no. Es una conquista en toda regla, es una tierra que existe, que está poblada y que las mujeres, las periodistas, tenemos que... estamos ahora mismo en plena conquista. Estamos conquistando, como en todos otros lugares, estamos pidiendo también a nuestros compañeros, a los hombres que compartan, que ellos sean capaces de ver su privilegio, como yo, por ejemplo, reconozco el mío. Yo tengo... soy una mujer de 57 años, de clase media madrileña, soy universitaria, nunca he trabajado con las manos y he trabajado durante 30 años, que justamente se cumplen años, ahora 30 años, en los que yo empecé en un programa de cine en la cadena SER, en el año 93, que se llamaba El cine de lo que yo te diga. Una cosa curiosa que pasó es que yo llegaba a sustituir a una chica, era un programa en el que había tres hombres, tres periodistas y una compañera, que era Covadonga Espeso, y a mí me dijeron, bueno, a ti te contratamos porque necesitamos una voz de mujer. Y yo, encantada, claro, porque me parecía maravilloso, pero era consciente que la coloratura iba antes que María Guerra. Pero bueno, yo ya estaba dentro del sistema y allí que fui. Entonces, pensando en la crítica, yo soy la pequeña de cinco hermanos. Mi hermana Isabel tiene 66 y yo tengo 57. en ocho años mi madre nos tuvo a todos. Entonces, yo crecí en una casa con dos dormitorios y entonces yo iba de un lado a otro hasta que ya mis hermanas se cabrearon y tal y entonces yo ya tuve una habitación con mi hermana Ana. Pero yo siempre tuve la sensación de que a mí nadie me esperaba y que yo siempre tenía que buscar el lugar, el lugar en el mundo. Y eso es lo que me ha pasado también con la crítica cinematográfica. O sea, he tenido la sensación de que tenía que estar como haciendo emboscadas para meter el codo. Esa ha sido mi experiencia y este año he visto un documental que os recomiendo a todas y a todos porque se llama Brainwashed Sex, Camera and Power de Nina Menkes y está en TCM, lo pusieron en TCM el día del 8M. Bueno, pues en este documental de una manera clarísima y muy dolorosa nos vemos como todo el cine, o sea, el noventa y tantos por ciento de todas las películas que tenemos en nuestra cabeza están hechas por hombres y yo de una manera dolorosísima he visto clarísimamente la sumisión, la sumisión a la que yo me he sentido, he sentido la sumisión y ahora siento un poco de vergüenza por mi experiencia, por lo que yo he sentido viendo y aceptando las obras de arte, la manera que tienen los cineastas de mirar a las mujeres. O sea, dice Cristina Andreu, que es la presidenta de CIMA, es una asociación de mujeres cineastas, que nosotros y nosotras sabemos todo de los hombres, pero los hombres no saben nada de las mujeres porque no lo hemos contado. Entonces, eso, por un lado, eso es importantísimo, que las mujeres cuenten y además estamos viendo los hombres también disfrutan de esas nuevas miradas, de esos nuevos ángulos y en este documental vemos, oímos, leemos cosas de André Basant, que es como uno del tótem de la Nouvelle Vague, que dice el cine expresa un mundo que satisface todos nuestros deseos. Eso también lo decía Truffaut, el cine es mejor que la vida. Bueno, macho, el cine será mejor que la vida para ti, porque tú siempre has puesto a unas chicas tal y cual, las mujeres florero, que les podían hacer mucho sufrir, pero siempre eran secundarias. A través de este documental veréis cómo nos hemos mirado a nosotras mismas. La vergüenza que tenemos, yo que tengo 57 años, huyo de los espejos, o sea, ya es que es una cosa que, claro, yo he crecido con esos cuerpos de estas mujeres que cada vez que veo a Catherine Deneuve a sus 80 años, yo digo, ¡oh, qué horror! Catherine Deneuve con lo que fue, en lugar de pensar, ¡joder, Catherine Deneuve con lo que fue! Bueno, pues esa ha sido mi experiencia, quiero deciros que yo vengo desde la vergüenza de haber aceptado esa posición tantos años. Yo he estado 26 años en la cadena SER, en 2019 me fui, y los primeros años en la SER lo que hacía es lo que decía Aida Pena, es, hacía información. Entonces, yo iba al programa de Iñaki Gabilondo con un reportaje y decía, la información con María Guerra y luego Carlos Bollero, Carlos Bollero que por cierto se portaba mucho mejor cuando estaba Iñaki Gabilondo que ahora. Pero, eso es una cosa que ya hablaremos de Carlos porque, francamente, yo me he ido de prisa y ya digo todo lo que me dé la gana porque soy libre. Pero bueno, tampoco vengáis arriba que yo quiero mucho a los compañeros de la SER y respeto mucho pero reconozco que cuando me fui porque me ofrecieron un programa en Movistar que luego me echaron de Movistar pero yo me fui de la SER no con la sensación de un divorcio sino como un adolescente que dijo, ay, ahora digo lo que me da la gana ahora me reinvento ahora soy otra nueva María y eso es importante porque para las mujeres las periodistas de mi generación de cultura muchas de ellas las han echado por supuesto porque te echaban a los 50 años y eso es la verdadera cancelación cuando te echan y pasas a ser invisible no cuando te insultan que es gloria bendita porque coge el engagement del algoritmo y bueno, pues mirad que tengo 150.000 seguidores de la script en Instagram y me dicen los compañeros tía, ¿cómo lo haces? digo, ni idea, o sea, no tengo ni idea pero yo creo que tiene algo que ver con coger la opinión, darte el derecho a opinar y no de mala leche sino un poco porque pisando mi pasado y pisando mi presente porque me quedan 10 años de trabajo y yo pretendo que mi carrera siga siendo una carrera no basada en el rencor sino en la admiración por el arte y luego también leyendo la política del arte que eso es una cosa que he aprendido en la cadena SER porque en la cadena SER todo es político y eso es una lección muy importante en los últimos años las películas han tenido esa lectura política que bueno que nos hacen ahora analizarlas y verlas desde un punto de vista muy complejo que es maravilloso voy a darle a la siguiente esto y no sé muy bien por dónde va a salir mujeres fragmentadas esto es uno de los puntos del documental de Nina Menkes y viene a cuento porque yo cuando el día de los Goya el día siguiente vi la que se montaba con un vídeo un paneo o sea un barrido al cuerpo de Berta Vázquez que es una actriz que había estado antes muy delgada y ahora se presentó con sus ovarios en una alfombra roja y entonces todos sentimos el terror de lo que es la mirada masculina sobre el cuerpo de las mujeres antes decía Nuria que del cuerpo de las mujeres se aprovecha todo este es el ejemplo en el documental de Nina Menkes lo que habla es como la mirada hacia el cuerpo de las mujeres se fragmenta hay un paneo hay una mirada lenta es el slow motion que aprendemos a mirar en el cuerpo de las mujeres y cuando llegan a los hombres pues es Arthur Penn es Matrix son hombres en acción con todas sus pistolas y todo su poder y en cambio nosotras como los cerdos viendo el jamón el tal el cual lo que pasó con Berta fue brutal porque de repente hubo una conciencia colectiva de lo que había sido esa mirada de lo que es esa mirada de cómo hemos aceptado que se nos mire así o sea porque yo también creo que vivimos en un momento maravilloso aquí veo hombres y de verdad que agradezco que vayamos todas y todos juntos porque todos en algún momento habréis sentido esa mirada cosificadora en el caso de las mujeres es brutal y yo creo que yo lo que hago es utilizar la potencia que me han dado las redes que ha sido una brecha monumental por donde hemos entrado como una tromba y yo la verdad he entrado con la fuerza de las mujeres jóvenes que me parecéis una generación que espero que sigáis con la fuerza porque esto no lo que dice Laura Freixas que es la cultura la cultura sufre el síndrome de Penélope y es que lo que se teje durante el día se desteje por la noche hay que estar todos los días reanalizándonos viendo qué es lo que vemos y cómo nos está afectando hay una cosa que me parece muy importante que dice Angela Carter que es el glamour es la tapadera del desvalimiento una mujer mostrándose así es la quinta esencia de la fragilidad al final de la falta de autonomía y yo creo que es muy importante que haya mujeres en la crítica para que podamos aportar la mirada política sin perder la artística o sea evidentemente Buñuel es un genio y Buñuel por ejemplo en el ángel exterminador que es una película supercrítica con las clases altas tiene unas reflexiones unos subtextos que son brutales y pero también tiene unas películas que yo no quemaría en la hoguera pero vamos las pongo pues creo que hay que hacerles una relectura tremenda como es el caso de Belle de You bueno es que esto no lo tengo en las diapos pero también os recomiendo una película que está en Filmin que es de la directora Chantal Ackerman es una película que tiene 48 años Jean Disney que es una película sobre cómo tres días en la vida de una mujer una viuda en Bruselas en 1975 entonces si la veis de repente decís joder era Belle de You pero con sentido con carga política tiene toda la mirada una mirada de Hopper pero con un bofetón político que lo que tenía Buñuel con la película de Catherine Deneuve era sencillamente aceptación de que una mujer estaba bueno pues esta era insatisfecha pero básicamente vamos a disfrutar de su belleza eso es un poco el batiburrillo de lo que me ha pasado a mí durante estos últimos años entonces ya os digo yo he estado 18 años haciendo información y a partir de 2010 como decíais antes en la SER de repente salta por los aires internet y entonces los señores que mandan ¿qué hacemos con internet? bueno que se pongan todos los chiquillos a escribir que se pongan a escribir cosas en los blogs y entonces a los chiquillos pues yo vamos ya tenía cuarenta y tantos años pero lo que me ha pasado a mí es lo que le ha pasado a muchas mujeres en la prensa o en las radios o en las televisiones es que al principio eres la chiquilla y luego eres la señora y cuando eres la señora como las madres te vas para tu casa porque empiezas a decir unas cosas realmente locas y desagradables y ya no tienes filtro y te has frontalizado y vete para tu casa María bueno gracias entonces yo a partir de esa que además quien me empujó a hacer el blog fue Javier Casal que es el director de Hora 25 que es un periodista muy visionario y además me dijo María porque yo decía que voy a hacer yo un blog si no me lo pagáis o sea iros a la porra y me dijo no hombre no María que ahora se va a producir una identificación del público con el periodista por encima de su medio ay madre mía que les pasó eso y que yo me fui de la ser llevándome mi script dejándoles ahí porque yo dije tía tú tienes una voz y yo aproveché ese descontrol que hubo en 2010 y en adelante en el que los grandes medios no sabían muy bien cómo tratar a las redes bueno no sé si os he dicho también que yo soy presidenta de la asociación de informadores cinematográficos que son es la asociación que da los premios feroz y entonces también para daros un poco de información es una asociación formada por 250 personas 79 somos mujeres o sea es un 34% y yo en el momento que me ofrecieron la presidencia dije trae paca que yo voy a hacer muy buen uso de esto y y y lo hago lo hago aunque me llevo muchos bueno muchos sofocos más allá de los de la menopausia por cosas como Victoria Abril diciendo que negando tal o el otro día el acoso a Yedet que hubo la tentación en los medios de comunicación en ese domingo por la mañana cuando ya sabéis que en la fiesta posterior a los feroz un un productor estuvo acosando a diestro y siniestro pero se ensañó especialmente con Yedet y le dijo que era un porque le quería tocar el pecho porque quería besarle y luego le dijo que era un trabelo de mierda y de tal y Yedet que luego nos dijo es que yo me empoderé durante la ceremonia esa noche denunció y se montó la de San Quintín esto no he perdido el hilo esto es un sábado por la noche yo después de que Almodóvar por fin se llevara el premio dije me voy a la cama cuando me levanto estaba ese follón ese domingo por la tarde me llamaron el Risto Mejide los del Sálvame diciendo te están insultando entrar a defenderos y dijimos no nosotros emitimos un comunicado en el que condenamos y además todos los medios funcionaron porque en Aragón hay una ley que obliga a tener un punto violeta y entonces los guardias de seguridad de la discoteca sujetaron a este tío vino la policía y todo acabó como tiene que acabar y a partir de eso primero estos temas aparecen como el papel couché como algo sin importancia mujeres como trozos de carne y luego dan el salto político gracias a las mujeres del Me Too que hicieron exactamente que pasó exactamente lo mismo y entonces esto ha servido el ataque a Yedet para que ahora todas las fiestas de so-called glamour se pongan las pilas y se den cuenta que las mujeres no están hechas ni para que se les haga un paneo en imagen ni táctil o sea que eso es una de las cosas en las que sí que hemos cambiado y yo creo que debemos congratularnos bueno hablando de la prensa y la opinión hay una cosa que un libro que me ha recomendado mi amiga Mariola Kubels que escribe en ese moda que es un libro que se llama The Boys Club y es los espacios en los que los hombres siguen teniendo un poder es interesante que mi amiga Mariola que tiene 57 años como yo y que lleva también 30 haciendo televisión en el país no la sacan de ese moda en el país a las señoras de mi generación que hemos empezado que nos conocen desde hace 30 años no nos quieren y la ponen en ese moda pero no en el país de los grandes de los hermanos mayores porque ellos están diciendo vamos a dar voz a las jóvenes pero claro que mal que mal que lleguemos señoras como nosotros que estamos en activo y digamos sois unos señores y no nos dejáis no nos dejáis estar en vuestro espacio porque nos habéis cancelado porque habéis echado a todas las mujeres de nuestra generación desde luego en la cadena SER ha sido una carnicería yo me fui unos meses después de que echaran a Gemma Nierga y cuando me fui porque me habían ofrecido una cosa en Movistar les dije a los jefes que ya no están les dije si habéis hecho eso con Gemma que no quedará para las demás y en efecto en ese año barrieron la redacción de periodistas de 50 años que han sido totalmente canceladas porque no tienen trabajo que para las mujeres periodistas es la verdadera cancelación no tener trabajo y no tener voz por lo tanto así que bueno os recomiendo mucho el libro y el artículo de Mariola y en el libro hay una cosa que es muy interesante y es un capítulo dedicado a los espacios arquitectónicos de los hombres y es el espacio de los estadios de fútbol ¿os imagináis un recinto en el que que esté hecho para que 60.000 mujeres hajan sus cosas? y eso sea un negocio maravilloso en el que hay un larguero un no sé que venga pasta y venga pasta eso es una invasión eso es tenemos que conquistar esos espacios esos espacios que son míticos para nosotras que hemos que estamos aquí como yo cuando era pequeña como diciendo a ver pues si este pasa si este se lleva la leche si mis hermanas mi padre era médico y él decía no tengo un doctor guerra porque mis hermanas mayores son las doctoras a los chicos no quisieron o sea jugar con esas cosas de las conquistas de los espacios eso me parece que es fundamental y en eso necesitamos críticas de todas las edades y que ganen un sueldo porque como presidenta de los feroz sé que hay muchas mujeres que hacen crítica que los periódicos están encantados y las revistas pero es que les pagan 10 20 30 40 euros y hay compañeras que me han dicho es que yo no puedo con esto entonces bueno hay gente hay mujeres que sí que pueden hacer crítica como Elsa Fernández Santos en el país o Pepa Blanes en la SER pero que es que Pepa hace crítica y hace de todo lo demás o sea que necesitamos críticas pagadas eso es una cosa que necesitamos y que evidentemente afortunadamente las compañeras más jóvenes se están incorporando y yo les urjo les pido de rodillas las apremio a que tienen que cobrar y si no cobran es voluntariado y nosotras no queremos voluntariado y ahora voy a hablar de Bollero porque no me lo vais a preguntar entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver Carlos Bollero se incorpora venía del mundo que era un periódico en el que él estaba fenomenal porque el mundo de Pedro J era un periódico que tenía Pedro J era conocido por los grandes titulares o sea Pedro J era un señor que estuvo manteniendo que los atentados de Atocha los había hecho ETA hasta que ya se quedó solo en la carretera en el español ¿no? se quedó ahí y tal entonces murió el crítico del país Ángel Fernando Santos que era un señor también lo dejamos claro en 2004 y entonces el país dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues bueno pues entonces como Iñaki Gabilondo tenía a Bollero en la radio y Bollero es un tío muy listo muy listo que sabe mucho de cine pero que tiene una mirada demoníaca sobre la mujer y los homosexuales los propios artistas españoles a los que insulta durante todos estos años insultado pues el país cayó en la tentación de contratar a Bollero y ahora 18 años después se encuentra con que Bollero hace críticas bueno por ejemplo de esta diapositiva que es de una serie autodefensa que está en Filmin que no sé si la habéis visto pero la recomiendo es una que también ha hablado una compañera esta mañana sobre la generación Z que es una es una mirada una mirada automirada de la de la generación Z de dos jóvenes mujeres que follan y se drogan sin parar bueno pues eso está ahí y es una eso a mí me parece que no me parece que sea la gran serie del mundo pero a mí me parece muy interesante esa mirada con esa mirada sucia sobre ellas mismas de la misma manera que Cardo es una mirada estas son las Z las de 20 Cardo son las de las de 30 que hablan de la precariedad y de cómo es su vida no la vida idealizada de sexo en Nueva York sino la vida en este siglo XXI para mujeres en el caso de Cardo de clase obrera que como decía Nuria lo que van a hacer es vender sus óvulos cuando se hayan recuperado de la quinta borrachera bueno lo que yo quiero decir recuperar necesitamos el espacio de la crítica yo no tengo nada contra Carlos Bollero además os diré que es buen tío es majo es muy sensible le gustan mucho los niños no los perros pero la pregunta no es nada contra Bollero porque Bollero es legítimo que haya hecho una carrera él ha vendido su opinión y es lícito que lo haya hecho para mí la pregunta es ¿por qué sigue este señor en un medio como el país y la cadena SER? que son medios orteguianos y posiblemente espero que todos sus directivos hayan leído las meditaciones de Ortega sobre el Quijote en las que dice Ortega que la crítica tiene que completar la obra bueno eso yo creo que ahora mismo sabéis que Carlos hizo una crítica sobre esta sobre autodefensa que se titulaba Grima y entonces las insultaba y decía entre otras lindezas que era sonrojantemente feminista que hizo Filmin abrió una sección una pestaña con películas y series sonrojantemente feministas ¡ole la madre que te parió! claro ¿qué pasa cuando un periódico orteguiano tiene a un crítico que representa la caverna? ¿qué pasa con eso? ¿qué está pasando ahí? y la pregunta va más allá ¿por qué? bueno estaba Soledad Gallego Díaz no lo destituyó estuvo un año y tal pero ahora Pepa Bueno lo mantiene cuando en este periódico se han echado y se echan a columnistas políticos ¿es que el cine no es política? sí pero los grandes medios lo consideran desengrasante informativo y eso no puede ser porque este periódico está perdiendo por ejemplo mis hijas que tienen 23 y 26 años vamos es que no leen El País ni de broma y yo les digo eso no está bien tenéis que leer El País tiene unos grandísimos corresponsales a veces no estoy de acuerdo con los editoriales pero tiene unos grandísimos periodistas y muchos medios que alimentan a muchas a muchas cabezas muy inteligentes y entonces yo creo que la crítica cinematográfica tiene que abrirse en respeto tiene que ganar el respeto yo como periodista de radio no sé dónde está Ana Guantes o a mi edad yo siempre he estado en la bueno yo era de cultura y entonces nosotros hacíamos muertos y premios y ya o sea ya y entonces y luego si ibas con un súper yo he estado en el festival de Cannes desde el año 94 y decía ha presentado Martin Scorsese Gangs of New York no le gusta el editor no lo conoce y tú bueno pues que eso no puede ser o sea no puede ser la cultura no es un desengrasante informativo cada vez que un editor da paso a una pieza de un compañero o una compañera diciendo que ahora vamos a a cambiar de tono vamos a relajarnos porque viene eh fulanita de tal con la con el cine ese señor es como para darle una una somanta palos porque mira en los últimos años desde que apareció Podemos Podemos le pegó un revolcón a la cultura tremenda luego son unos pesados pero eh cuando empezaron a hablar de de el cine y la política cuando le entregaron al rey juego de tronos que es una mierda y además matan a Kalesi joder que es que ya o sea vamos no no mal 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 todo mal pero gracias a ellos eh de repente en la redacción te decían hombre pues podías hacerte algo de Margaret Thatcher o de claro Margaret Thatcher y el neoliberalismo Ken Lodge y tal bueno bueno ahí íbamos un poco bien pero ha sido eh lo que yo creo que ha sido definitivo ha sido la llegada del MeToo octubre de 2017 el New York Times saca eh el tema de Weinstein mujeres que que denuncian tenemos la suerte de que a Kevin Spacey también lo denuncian por acoso con lo cual es un poco como lo de Jedet ya no es un es porque Jedet además de además de ser acosada fueron acosados muchos chicos entonces ya dijeron bueno tíos entre tíos ya cuando la cosa entra entre tíos aunque sean homosexuales ya nos ponemos es otra cosa porque no es la no es la señora cerdita son señores que a lo mejor tienen cabeza y Weinstein ha sido un pilar del cine americano nos hemos comido todas sus películas los hermanos Cohen George Clooney gente que tenía mucha cabeza pero todo esto está mezclado a lo bestia entonces yo creo que es importante que haya periodistas que no solamente hagan el minuto de no como decía Aida que hagan la interpretación Pepa Blanes y yo estábamos haciendo la script en ese momento y nos pusimos en contacto con una compañera Olaia Hueso que había estado en la sede haciendo economía que ya estaba en Alemania en otras cosas con más relieve y nos dijo haciendo datos y nos dijo ojo que el acoso sexual forma parte del todo lo que es el conglomerado del acoso que en Europa perdonad hay directrices clarísimas hay números y entonces a los dos meses del machaque del B2 americano dijeron en informativos pero esto ¿por qué lo hacen las tías de la script? esto lo tenemos que hacer nosotros que somos los mayores bueno es que nosotras Pepa y yo en la script que nos quitaron de antena porque se amplió el fútbol por cierto y nos pusieron en un podcast viva los podcast nosotras teníamos la libertad total de hacer la interpretación entonces nosotras nos contamos la noticia y nosotras nos hacemos la interpretación ¿y qué ha pasado? pues que hemos encontrado afortunadamente porque todo esto pasó mientras internet estaba a tope y había que alimentar esas páginas web sin final porque los hermanos mayores estaban haciendo la antena y nosotras teníamos que hacer las webs el twitter el instagram claro chavales mientras tanto aquí esta señora se ha puesto ciega con instagram y eso es fantástico porque he conectado con una nueva generación que me ha dado credibilidad yo tengo que pedir disculpas a mis mayores que estoy viendo a Rosa María Calaf que ha sido vamos como el faro que iba muchas veces sentíamos que sola mi generación no hemos visto a nuestras mayores no las hemos visto o sea es verdad que las mujeres del PSOE a las que ahora llaman TERF y de todo las mujeres del PSOE yo me acuerdo que Carlota Bustelo hubo una votación de la primera votación del aborto con Felipe González Felipe González no se presentó no se presentó y dijo joe las titis como se ponen entrecomillado o sea eso es un entrecomillado mi generación no que nosotras somos hijas de unas madres que mi madre solamente ha vivido para que nosotras tres las chicas de la casa fuéramos económicamente independientes y yo le digo a mi madre que vota al PP le digo mamá tú eres feminista y no lo sabes y bueno y es verdad porque además me dice vete a la mierda no me vas a decir lo que soy yo fenomenal pero todas esas contradicciones las acarreamos y a fuerza de no ver a no querer ver a mi madre tampoco he visto a la generación si mi madre ahora tiene 93 no he visto a la generación que tiene 75 y que se comió la transición mientras los socialistas la llamaban las titis eso es una cosa que por eso yo estoy súper agradecida al eslabón que nos habéis dado la nueva generación porque es que yo lloro cuando una chica me dice me voy a hacer una foto contigo digo no si lo que tengo que hacerme la foto contigo soy yo porque tú me estás dando el trabajo y tú me estás dando la credibilidad y lo siento ponerme tan emocional pero es que la crítica es esto yo no sé ni de qué va esto porque es un poco para mantenerme on track digo María no te vayas ah cinco minutos ya acabo esto es el observatorio de televisión el observatorio de igualdad de radio televisión española de 2023 que ahí he dejado el 23 sin hacer que se acaba de presentar lo tenéis en la web de radio televisión española que evidentemente al ser un medio público está remando para para la la paridad está remando con los datos que es lo que hacemos los periodistas primero las periodistas también ponemos primero los datos y luego lo interpretamos aquí os recomendaba lo que escribe Cristina Andreu que es la presidenta de CIMA que es una asociación de mujeres cineastas que ha conseguido España ahora mismo con su ley de cine dando bueno dando premiando o no premiando apostando la paridad es el único país europeo que tiene una ley en la que la paridad está llegando a algún sitio porque en el año 2022 ha habido un 51% de proyectos de cine dirigido por mujeres esto es lo de Penélope este modelo de ley está basado en el modelo sueco que pasó que Cristina Andreu se fue a Suecia para ver como lo habían hecho y que le dijeron las suecas muchísimo cuidado lo más importante es la ley porque en el momento que miras para el otro lado te la deshacen entonces afortunadamente la ley de cine está bien hecha el otro día le preguntaba yo a Cristina te lo van a tumbar los del PP o los de Vox y dijo no creo de la misma manera que no pueden o no creo que se atrevan a tumbar la ley cremallera de tal manera que tienen que tirar con una una olona porque seguramente olona les cae fatal también a ellos entonces esas leyes vamos dando un paso adelante y por eso Feijó se pone tan nervioso con el aborto porque no sabe muy bien a quien dispara bueno pues la ley del cine está bien hecha si alguna de vosotras estáis en esto haceos de cima también se pueden hacer los chicos de cima los hombres son bienvenidos porque lo que queremos es un ay ya me he pasado bueno os recomiendo cima y el observatorio de igualdad mañana se entrega la vidnaga de oro en el festival de Málaga posiblemente sea para esta película de este fotograma que se llama 20.000 especies de avispas de una directora vasca que se llama Estivaliz Urresola en los premios Goya las directoras han ganado en los últimos seis años dirección Nobel ni de coña les dan mejor director Carla Simón ganó el año pasado el oso de oro en Berlín que no lo ganaba ningún señor desde hace desde Mario Camus me parece o sea una cosa brutal pero ella claro dijeron uy esta película otra vez las mujeres con el intimismo bueno esto es la batalla la batalla de que te dejan entrar pero luego hay que mantenerse las que hemos trabajado en la privada tenemos la mala suerte de que te largan con muchísima facilidad por eso yo creo que hay que tenéis que estar armadas buscar apoyos de verdad llamadnos a las mayores yo voy a todas las universidades hacer lo que sea porque creo que esto tenemos que seguir juntas y juntos porque de verdad que os agradezco muchísimo que estéis aquí porque yo a mi marido lo tengo que llevar a rastras explicarle las cosas y digo hijo mío un abogado ¿para qué? vale de verdad de verdad tampoco está viendo esto porque tal el domingo otra cosa esto ya me callo el mira yo tenía 40 años y y entonces en Canal Plus me dijo un compañero están llamando a gente para hacer pruebas para un programa de cine y dice mis compañeros de lo que yo te diga que son todos de mi quinta y dicen nos han llamado a los tres pero no te han llamado a ti y entonces elio dice joe macho es que María es demasiado mayor para la tele porque tiene 40 años hace 17 bueno yo entré un par de años en Bobby Star oye y me han seguido llamando para cosas como los Oscar en los que es un programa que he tenido que adelgazar dos kilos porque me dijo el destilismo tía te van a querer más venga un poquito menos de papada y yo no llevo la faja que lleve en el programa que os aseguro que fue horrorosa esa película todo a la vez en todas partes es una película que no ha gustado a la la crítica callerista no sé ni lo que habrá dicho Bollero porque yo no le leo solamente le leo cuando hay espectáculo entonces esta película es relevante es relevante porque no solamente habla de las mamis del mundo sino porque se cargaron a Jackie Chan y pusieron a Michelle Yeo que es una señora que llevaba trabajando los mismos 40 años que Jackie Chan pero los directores que tienen 36 años dijeron a lo mejor el arquetipo hay que darle un meneo porque ya sabemos todo de ellos pero no sabemos todo de ellas claro y por cierto su hija es una lesbiana porque es cosa que también es una conquista yo a mis 57 años os diré que en la facultad he conocido una lesbiana ahora tengo una cantidad de compañeras lesbianas que es maravillosa la gloria bendita ostras ¿dónde habéis estado? que os queremos aquí o sea eso así de tal manera que los medios grandes bueno ahora me llaman un poco porque claro me dicen no y ahora tus redes mueves tus redes las redes me ven las redes me insultan pero no pasa nada en este yo me hice el día de los Oscar a las 5 de la mañana como ya tiene una la querencia de la crónica dije me voy a hacer una crónica informativa de balance en el camerino y entonces claro yo cuestionaba que Marvel que no ha ganado un solo Oscar ni sus actores ni nada que se tenían que poner las pilas que tenían que superar el mal y el bien en mal ese sí que es un binarismo chungo porque ahora las heroínas son las emociones porque estamos en lo que habla esta película que te puede dar una epilepsia viéndola es verdad es que lo que está hablando es de cómo somos de cómo es el siglo XXI entonces pues mira me ha dicho mi hija Inés joder mamá te han puesto pingando pero has tenido 28.000 reproducciones y yo digo pues nada pues eso yo solamente quiero dar las gracias a las que nos veis a las mujeres que nos veis desde la crítica y nos dais credibilidad porque eso y sobre todo las mujeres de mi edad que estamos ni entre Pinto ni un Valdemoro no somos por cierto me ha encantado lo de Nuria porque yo que tengo dos hijas me he pasado toda mi carrera profesional escondiendo a mis hijas yo he estado en un festival con mi hija ingresada estaba allí porque ¿cómo iba yo a decir pero cómo voy a perderme la fiesta de que me dejen los chicos mayores estar aquí? es que más da una niña no se morirá yo ¿se está muriendo? no parece que no como gila bueno yo estoy encantada de que las compañeras puedan tener hijos y tener hijas y poner sus fotos y contar lo que les pasa porque mi generación os puedo asegurar que hemos vivido una maternidad diferente a la de mi madre que tiene 93 años y 5 hijos en 8 años y diferente de mis compañeras las millennials que hablan de su maternidad y de su profesión o sea que bueno os invito a que preguntéis lo que queráis o a lo mejor ya he superado todo el tiempo muchas gracias yo no sé si es la menopausia o las luces ya no hay tiempo me bajo efectivamente has consumido todo tu tiempo pero estábamos encantadísimas escuchándote así que como hay una persona que lleva todo el tiempo pidiéndome una pregunta vamos a hacer una pregunta y ya está es que justo ¿cuánto hablaste de la película de Chantal Ackerman que justo el British Film Institute la declaró ahora la mejor película de... 48 años después de la revista de la historia del cine y precisamente que hablas además de los boys club y el cine en España ha sido un boys club la crítica de cine o sea Garci o sea Garci y sus amigos y es así y esos señores no vieron esa película en su momento creo que Torres Dulce la empezó y se piró es decir que para ser crítico en este país no había ni que hacer tu trabajo no tenía tu opinión valía tanto que no tenías ni que ver las películas tú decías esto es una mierda y es una mierda y se acabó eso era la crítica que es lo que hace cebollero ahora o sea que lleva haciendo toda la vida y que realmente lo que tú decías que no tiene sentido que se venda otro tipo de interpretación de las películas que se hace como con más sensibilidad no solo hacia el arte sino hacia lo que significan lo que cuentan y yo que lo suelo hacer que me gusta me gusta el cine desde que soy niña y que es verdad que lo aprendí desde la mirada masculina pero con el tiempo empecé a verlo desde la mirada universal que es la que incluye a los hombres y a las mujeres y hay una cosa que me molesta mucho que es que vais a seguir analizando todo con perspectiva de género todo pues sí como lo puedes tú ahí todo a la vez en todas partes pero hasta el final por eso vosotras tenéis que seguir y escuchar a las siguientes que os tocarán las narices también y otra cosa muy importante que dijiste que es lo más importante que evidentemente que es el tema del sustento económico que las mujeres que están haciendo crítica de cine son freelance y tienen que hacer 200.000 críticas cobrando eso 30-40 euros yo lo hago voluntariamente en mi casa porque quiero poner lo que me da la gana porque me han ofrecido muchísimas veces escribir críticas y las que me han pagado tarde mal y arrastro aun por encima me borraban frases o es que esto es demasiado medios como te diría yo alternativos y de izquierdas es decir para que veas que ser mujer no se puede ser en ninguna parte ni feminista en menos entonces que me ha encantado la intervención porque realmente si la crítica sobrevive y de esta anésima ola del feminismo se gestó en el cine para que la gente lo vea es decir no es que el cine sea política es que realmente al tema cinematográfico que llega a la gente sin darse cuenta de que se está haciendo política al final es lo más importante porque estás abierto a que te lo digan todo y a ver la vida como es es decir no podemos renunciar a que sea política y que sea un tema el arte en general y el cine pero que se vea como un tema principal y no eso lo que las chicas hacen de crónica social y tal entonces pues ya no sé ni lo que te iba a preguntar es que ha abierto tantos temas que ha sido maravilloso que ya es tal y yo soy de radio muy obediente con los tiempos muchas gracias Carmen gracias por tu reflexión gracias María pues ala muchas gracias